Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DRT TV, al review del Cubot King Kong Star, un dispositivo que llevo bastante rato utilizándolo y ya te puedo platicar, digamos, todo lo que hay que saber de este dispositivo. En primer lugar, vamos a darle una repasada al diseño. En la parte de atrás tenemos esta capita de plástico, es plástico, no me ha convencido de que es cristal, aunque si tú sabes si es cristal, por favor, déjalo abajo en los comentarios. Tenemos también, obviamente, este módulo gigantesco, donde tenemos una pantalla trasera, las cámaras, el flash y los sensores infrarrojos, los que mandan luz infrarroja para la cámara de visión nocturna. La cámara es una macro, una división nocturna y una principal de 108 megapíxeles, a lo que veo, la división nocturna, si no me equivoco, es de 20 megapíxeles y la macro es tan solo de 5 megapíxeles. Aquí tenemos el altavoz, entonces, pues, puedes suponer que el dispositivo está intencionado, pensado para usarse de esta manera, obviamente, la pantallita atrás también nos respalda eso. Aquí tenemos estos, pues, extras, parecen como de aluminio, esas platitas delgadas de aluminio que agregan muy buen detalle y, obviamente, algo de agarre. También puedes ver el diseño que tenemos en este, parece que fuera un dispositivo transparente y que estamos viendo los circuitos, se ve excelente. Aquí también tenemos, como puedes ver, unos agujeros que, quiero pensar, son micrófonos para, pues, poder tener a la mano un poquito de cancelación de ruido en las llamadas. El dispositivo, como puedes ver, está completamente cubierto de goma también, lo que lo hace súper resistente a caídas. Y no solo eso, tenemos en cada esquina estas pequeñas, pues, protuberancias, yo creo que lo alzan suficiente para que no quede a ras la pantallita. Y no solo eso, la pantallita tiene un marco que también evita que esté tocando directamente sobre la mesa o sobre donde lo dejes. De hecho, es muy reflectivo y no podemos ni siquiera hacer enfoque. Ahí está, mira. Este marco, como puedes ver, está más elevado de la pantalla, así que va a estar protegida. De el lado derecho o izquierdo, dependiendo de cómo lo veas, tenemos lo siguiente. Él es la bandeja para tu SIM card y tu microSD. Está justo de este lado, que para esta definitivamente vas a necesitar justo la llavecita porque está muy metido hacia el fondo. Y es muy importante que mantengas estos sellos bien cerrados si es que quieres que conserve la resistencia al agua. Así que cuando lo vayas a colocar, asegúrate que quede completamente plano contra el marco. No debe de quedar nada alzado y listo, ¿no? Tenemos estas pequeñas como tornillos, como tuerquitas ahí que fijan todo. Y obviamente las esquinas, como puedes ver, reforzadas con goma para aguantar más caídas. En la parte de abajo tenemos el puerto. El único puerto este dispositivo que es el puerto USB-C. Este da también sonido. Entonces, pues, puedes utilizar unos audífonos de USB-C en caso de que lo necesites. Pero mira, aquí justo lo tenemos. Me parece más que bien. Aquí al lado tenemos otro micrófono, como puedes ver. Y también tienes que asegurarte que está bien cerrado esta puertita para que tu equipo sea resistente al agua. Del otro lado tenemos el botón de encendido y apagado. Este, pues, esta plaquita así nada más. Es también el lector de huella. Y los botones de volumen arriba y abajo están texturizados. Lo cual me parece fenomenal. Excelente. Gracias, Kurt, porque hicieron eso. Se siente un detallito extra muy bueno. Es mucho más fácil así distinguir cuál es cuál. Los mismos tornillitos de este lado y las mismas esquinas con goma. En la parte superior no tenemos absolutamente nada. Está completamente lisa. En la parte frontal tenemos una pantalla de 6.78 pulgadas. Resolución Full HD+. Así es, Full HD+. Con unos colores excelentes. Ángulos de visión excelentes. Y, obviamente, un agujero en pantalla. Es una pantalla gigantesca. Y créeme que la sientes ya que la tienes en mano. Es una pantalla capacitiva. Eso creo que sobra decirlo. Y, como te menciono, los ángulos de visión son más que geniales. El brillo también que logra dar está excelente. No vas a tener ningún problema para verla en exteriores. Tal vez al medio día tendrás que hacer un poquito de sombra solo por los reflejos. No tanto porque la pantalla no brille suficiente. ¿Qué otra cosa te puedo mencionar sobre esta pantalla? Pues, está muy bien lograda porque está también a 90 Hz. Así es, puedes subirla hasta 90 Hz o dejarla en 60. Así que, pues, puedes modular directamente los Hz en pantalla. El procesador es el Dimensity 700. Un procesador 5G que está excelente. Cualquier juego que ves en pantalla lo vas a poder correr sin problemas. Ya tenemos las pruebas de juego para este dispositivo en el Canon. Así que te invito a que las pases a ver. Junto con el Dimensity 700 tenemos 12 GB de memoria RAM expandibles hasta 24 mediante software. 256 GB de memoria interna UFS 2.1, si no me equivoco. También tenemos, obviamente, almacenamiento externo con microSD. Una batería de 10.600 mAh, lo que te va a asegurar unos 4 días de uso seguidos sin parar. Obviamente, si estás jugando todo el día, te la vas a acabar en unas 10 horas, pero en uso moderado a regular. Unas que te gustan 72, 84 horas seguidas. Entonces, está excelente. Así, 10.600 mAh de batería. El cargador de este es de 33 watts y tardará en cargar aproximadamente 2 horas esos 10.000 mAh. Entonces, no está nada, nada mal. Considerando, obviamente, el tamaño de la batería y que no necesita estarlo cargando en todo momento. Esas son especificaciones y diseño. Ya te hablé un poquito de lo que dura la batería, que de hecho, este equipo, la última vez que lo cargué, es más. Vamos directamente a la configuración a ver si nos da. Ok. Uso la batería desde la última carga. Aquí está. Hace 6 días. Ok. Hace 6 días lo cargué. Entonces, me parece excelente. Según esta infografía, ¿no? Lo cargué hace 6 días. Cosa que no sé. Creo que no es cierto. Aún no sé. La verdad es que Android no dice muy bien directamente los días de uso, pero parece ser que hace 6 días lo cargué y todavía le quedan 3 días bajo el uso que le he estado. Dando 3 horas de Master Gold, un dispositivo, un juego bastante pesado sobre los equipos, ¿no? Entonces, la batería, como puedes ver, está excelente. Muy, muy buena. El dispositivo viene completamente en español. Puedes configurarlo sin problemas. Salvo por unos apartados que ya tenemos también videos de ajustes secretos, ajustes escondidos, con la pantallita trasera y, obviamente, pues, el acceso rápido a las funciones inteligentes. Ahora, referente a la pantallita, pues, no vamos a dedicarle mucho tiempo, dado que, si no me equivoco, ah, bueno, la tengo configurada para que se prenda justo de esta manera, listo. Ya tenemos un video hablando de ella, pero te muestro las pantallitas principales, creo que es la manera correcta. Batería deslizando hacia abajo, notificaciones deslizando hacia arriba, tenemos música, tenemos brújula y tenemos de vuelta la pantalla principal y da vuelta hacia donde tú le estés dando. Entonces, es una pantallita que te da las notificaciones, la hora y la batería, además de una brújula y un reproductor de música. Entonces, me parece más que adecuada. ¿Qué más me faltaría mencionarte en este review de el Cubot King Counter? Rendimiento. El rendimiento de este dispositivo es estelar. Como te lo mencioné, los juegos que estás viendo aquí en pantalla los corres sin ningún problema. Y en todo el tiempo que lo he estado utilizando, en ningún instante me ha dado lag, se ha trabado o he tenido problemas. Cosas que me agrada, porque pues hace mucho más disfrutable utilizar un dispositivo de estos. Recuerda que al tener 12 GB de memoria RAM, pues obviamente eso va a ayudar muchísimo a que la interfaz se maneje sin ningún detalle. Y sobre la interfaz, pues va a 90 Hz, como te mencioné, lo puedes activar justo en el apartado de pantalla. Aquí es donde puedes escoger si quieres que vaya a 90 Hz, a 60 Hz o automática. Yo lo he usado siempre en 90 Hz, porque justo quiero tener ese, pues, extra de fluidez, ¿no? En cuanto a los colores, puedes escoger si los quieres naturales, tal vez, a lo mejor mejorados o saturados. Cualquiera de estas se va a ver también muy, muy bien. La pantalla tiene excelente, excelente definición y aún mejor reproducción de colores. Extras que te incluyen los amigos de Cubot es el congelador de aplicaciones que, pues, hace justo eso. Congela y desaparece las aplicaciones de tu bandeja o de tu pestaña principal. Aquí, en cuanto a este, pues, esta pasta, este launcher como tal, pues, puedes tenerlo directamente con carpetas, como puedes ver. Bueno, perdón, con pantallas, como viste, o directamente con una carpeta de todas tus aplicaciones. Entonces, como tú lo quieras utilizar, puedes tenerlo. Eso ya depende de cada quien. Widgets incluye los estándares de las aplicaciones que vienen instaladas. Si se accede a ellos, como siempre se ha accedido a ellos, ¿qué otra cosa puedo mostrar? La aplicación de Google directamente y también puedes cambiar como quieres que esté configurada la pantalla principal. Entonces, tenemos configuración estándar. Esto se entiende y, de nuevo, la interfaz está súper fluida. Es algo que me agrada demasiado. De todo a todo, he disfrutado mucho utilizar este dispositivo de Cubot. El King Kong Star ha sido genial, excelente, súper duradero. Pero en todo este tiempo que lo estoy utilizando, no tiene ningún rayón, ninguna, pues, básicamente marca nada en lo absoluto. El dispositivo se ha mantenido genial. Te incluye una mica, entonces, pues, si bien la mica de plástico se te va a rayar rápido, porque, pues, es plástico, la de cristal que viene incluida es aún más duradera. Así que eso está excelente. El hecho de que te mande justo una mica incluida. Las cámaras y todo eso ya te lo mencioné, pero, pues, también te aviso que tenemos un video completo hablando de las cámaras. Así que prefiero que vayas a ver ese para que tengas directamente el detalle, como debe de ser, de todo lo que es la cámara. Pero, como te dije al inicio, si es que te lo mencioné ya, en buenas condiciones de luz, excelente. En poca luz, pues, va a batallar como cualquier dispositivo de gama media. Tiene visión nocturna, la cual, pues, me agrada. Está adecuada. Obviamente, dependerá mucho de que si le vas a dar uso o no a eso, pero, pues, está incluido. Entonces, adelante, si lo quieres utilizar. Aquí tenemos un video grabado porque te deja grabar justo video. Pero, insisto, tenemos video revisando todo lo que es la cámara, así que puedes pasarlo a ver en la playlist que está del canal de estos dispositivos de Kubot. Llamadas, mensajes, todo sale sin ningún problema. Es completamente liberado, así que desde el AT&T Unifone y con todas las redes de esos, pues, vaya, de las digitales que utilizan esas redes, perdón, también va a ser compatible. Así que no vas a tener ningún problema. La conectividad Wi-Fi también está excelente. Jamás he tenido detalles con eso. Y te pongo aquí rápido una prueba de sonido por si, pues, no viste el unboxing, que es donde hacemos las pruebas de sonido. El volumen está adecuado, pero siento que los bajos hubiera estado un poquito mejor. Dato curioso es que el dispositivo, si lo utilizas así, el volumen suena. Quiero pensar un poquito más fuerte, incluso, aunque le da un toque como de distorsión y enlatado. ¿Esto por qué? Pues porque la bocina está justo aquí atrás. Vamos a subir el volumen. Puedes notar que cambia, de hecho, la manera en que se escucha, si lo alzo. Ya lo que sé, la intención es que se use de esta manera. Y aquí tenemos justo los controles. Nos avisa que está reproduciendo algo, pero no te deja controlarlo. ¿Por qué? Porque no es la aplicación que teníamos seleccionada para que manejara. Tenemos seleccionada YouTube Music. Entonces, eso es algo que debes de saber. No vas a poder directamente controlar la app si no es la que tienes preseleccionada. Entonces, ojo con eso. También lo vi en algunos comentarios. Eso es el sonido. De nuevo, está bastante fuerte el volumen, aunque, insisto, creo que un poquito más de bajos hubiera estado excelente. El dispositivo, como te mencioné al inicio, puedes extender la rama hasta 24 GB. Eso lo haces justo en el apartado de expansión de memoria, justo aquí. Y aquí puedes escoger o 12 o 24. Obviamente, si puedes 24, pues se reinicia el dispositivo y ya se aplica. En lo personal, 12 son más que suficientes. Y yo no te recomendaría que uses más, simplemente porque va mejor utilizado al almacenamiento del dispositivo. Que, por cierto, de caja vas a tener aproximadamente 240 GB libres. Este ya tiene bastantes cosas instaladas y aún tenemos muchísimo almacenamiento. Mira, 256 de caja. Bueno, perdón, que incluye. Venía con más o menos 240, 236 de caja disponibles. De hecho, un poquito, un poquito más. Entonces, me parece ideal y excelente. Creo que es un dispositivo que no te va a fallar en cuanto a lo que es la memoria interna. De todo a todo, lo recomiendo. Sí, sin duda alguna. Si andas buscando un dispositivo de uso rudo y quieres uno que tenga estas prestaciones, el Cubot King Kong Star cumple. Está genial. Me ha gustado el diseño. Es llamativo. Por fin, dispositivos empiezan a tener otra vez personalidad y no se quedan solo en rectángulos cuadrados de color negro. No, este tiene personalidad. Por detrás, definitivamente vas a llamar mucho la atención. Es un dispositivo súper, súper llamativo y creo que a más de uno les va a gustar el rendimiento. Está muy, muy bueno. En verdad, te dejo links abajo a este dispositivo en la descripción. También revisa en la playlist que te digo mucho de Cubot porque ya se pueden adquirir de manera oficial aquí en México en Mercado Libre. Este, si no me equivoco, cuando estés viendo este video ya debería de estar ahí disponible. Si no, date tus revisadas porque va a llegar tarde que temprano de manera oficial a México. Revisa también los otros videos, las pruebas de juego, otros videos de trucos y algunos videos directamente enfocados a la pantallita y a la cámara. Entonces, revisa todo eso y chécalo si quieres más información detallada. Este es un video review general de todo lo que hemos experimentado con este dispositivo. Ya por último, el lector de huella sí es confiable, pero por lo mismo de que no hay mucha separación, llegas a lo mejor a fallar. Ya que te acostumbras, pues obviamente sin problemas vas a poderlo desbloquear. Entonces, no hay detalle. Ahí, por ejemplo, fallé, justo no toqué donde había configurado mi dedo. Pero, insisto, ya que te acostumbras, el lector de huella es confiable y sí solo desbloquea con el dedo que tiene registrado. Es decir, es un lector de huella real. Esto por este video. Espero te haya servido. Cualquier otra duda, déjamela abajo en los comentarios. Suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos justo ahí abajo para que también sepas cada que se suba un video nuevo aquí en el canal. Recuerda que tenemos videos nuevos todos los días y hay bastante contenido del Cubot King Kong Star en el canal. Así que si tienes cualquier otra, revisa y si no, puedes comentarnos. Esto hoy te veo muy pronto con los videos aquí en Dertec TV.